¡Hola muchachos! ¡Al estilo Jalisco! Al mariachi de mi tierra, en mi tierra tapatía, vengo a darle mi cantar Arrudeado por sus olas, se meció la cuna mía y se hizo mi alma, música Sus violines y guitarras, en las quietas madrugadas, se oye un dulce despertar Alma virgen del mariachi, cuando escucho sus cantares me dan ganas de llorar El mariachi suena, suena el alegre sol, oye como alegra, canta mi canción Suena el arpa vieja, suena el guitarro, el violín se queja, como que yo Suena el arpa vieja, suena el guitarro, el violín se queja Suena el arpa vieja, suena el guitarro, el violín se queja, como que yo Suena el arpa vieja, suena el guitarro, el violín se queja, como que yo Suena el arpa vieja, suena el guitarro, el violín se queja, como que yo Suena el arpa vieja, suena el guitarro, el violín se queja, como que yo Suena el arpa vieja, suena el guitarro, el violín se queja, como que yo Suena el arpa vieja, suena el guitarro, el violín se queja, como que yo Suena el arpa vieja, suena el guitarro, el violín se queja, como que yo Suena el arpa vieja, suena el guitarro, el violín se queja, como que yo Suena el arpa vieja, suena el guitarro, el violín se queja, como que yo Música Donde las almas pueden hablarse de tu con Dios Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia rosa temprana A verdejara, fresca del río, son mil palomas, tu caserío Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada Guadalajara, Guadalajara Guadalajara